Dinosaurios voladores. ¿Qué son los dinosaurios voladores? Todo lo referente a los dinosaurios voladores o pterosaurios, reptiles alados, es realmente maravilloso. En comparación con otras especies de dinosaurios más conocidas y estudiadas, a los científicos les ha costado un poco más ponerse de acuerdo en lo referente a estas criaturas, debido a que los hallazgos arqueológicos no han sido tan abundantes y esclarecedores. No obstante, hoy se dispone de bastante información al respecto, y la mayoría de los especialistas coinciden en las características genéricas de los utrolareyes de las alturas, que fueron los únicos vertebrados voladores de la Tierra mucho antes que irrumpiesen las primeras aves tal cual las conocemos hoy. Así conocemos que los dinosaurios voladores presentaban diversas formas y tamaños y en tal sentido algunos eran muy pequeños, como gorriones comunes, mientras que otros fueron tan grandes que sólo una de sus alas podía emular con el tamaño de un bus. Asimismo, al igual que las aves modernas, estos dinosaurios volaban, aunque algunos sólo planeaban, ponían huevos y anidaban en alturas, y tenían una vista muy desarrollada, con grandes ojos que les permitían distinguir presas desde lo alto. Sus principales víctimas en la cadena alimenticia eran los peces y los insectos y gracias a su facilidad para el vuelo podían escapar de otros dinosaurios hambrientos. Una vez dicho esto a modo introductorio, y si te interesa conocer un poco más sobre estos dinosaurios, te proponemos echar un vistazo a las características de algunas especies particulares, de las más de 100 descubiertas hasta el momento. Dinosaurio Pterodactylus. Período. Esta especie vivió en el período jurásico, entre 150 y 144 millones de años atrás su ubicación. Los fósiles del Pterodactylus se han hallado en algunas regiones de Europa y África del Sur dieta. Era una especie carnívora envergadura. 0,91 metros peso aproximado. 0,91,4,54 kilogramos. A partir de los hallazgos de fósiles, puede estimarse que el Pterodactylus fue una de las primeras especies de los Pterodactyloids, subgrupo de los Pterosaurios de cola corta o sin cola. Esta especie vivió hasta el final de la era de los dinosaurios, y se han podido hallar 27 ejemplares de fósiles, la mayoría de ellos completos. Gracias a esto, se ha discernido que los cráneos del Pterodactylus eran largos y estrechos, con cerca de 90 dientes cónicos grandes en la parte delantera y más pequeños en la posterior, y extendidos hacia atrás desde las puntas de ambos maxilares. Asimismo, la especie tenía una cresta en el cráneo, compuesta principalmente de tejidos blandos y supuestamente desarrollada cuando el animal alcanzaba la madurez. Seguramente, los Pterodactylus fueron excelentes voladores y gracias a sus dientes puntiagudos y afilados, deben haber podido alimentarse de insectos voladores, pequeñas criaturas terrestres y peces con facilidad. Atlas Copcosaurus es un género que habitó en Australia a mediados del Período Cretácico, hace más de 110 millones de años. Como dinosaurio ornitópodo y xilofodóntido, este ejemplar fue hallado en 1984 en los sedimentos de la formación eumeralla, en la costa de Victoria. Poco se sabe le tan bien conocido como reptil de Atlas Copco, pues sólo se pudo encontrar de él una mandíbula superior y un maxilar parcial con dientes. A partir de esto y otras especies relacionadas con el género ha sido posible inferir algunas de sus características. La descripción de este animal la realizaron Tom Rich y Patricia Vickers Rich entre 1988 y 1989, quienes le concedieron su sobrenombre para honrar a la empresa Atlas Copco que proporcionó el equipo de excavación. En 1988 el Atlas Copcosaurus fue asignado a la Ipsilopodontidae. En tanto hoy son considerados como un miembro basal de la ornitópoda. Dinosaurio escapognatus. Período. La especie vivió durante el período jurásico, entre 155 menos 150 millones de años atrás. Ubicación. Europa, a partir de los hallazgos de fósiles dieta. Carnívoro de envergadura. 0,91 metros peso aproximado. Aproximadamente 0,91 kilogramos. El escapognatus fue otra especie de pterosaurio volador que habitó la Tierra durante el período jurásico, hace unos 150 millones de años. A partir de los hallazgos de fósiles se estima que voló en regiones de lo que hoy es el continente europeo. Su envergadura de longitud entre las alas era de casi un metro, 0,91 m, y su cabeza era corta, con un hocico romo muy redondeado, razón de que la especie sea referida también como boca de bañera. El escapognatus tenía rasgos comunes con el ramorinchus y un cerebro relativamente grande si se tiene en cuenta su tamaño corporal. Asimismo tenía 28 piezas en su dentadura, 18 largas y puntiagudas en la mandíbula superior y 10 en el maxilar inferior. Tinosaurio teranodón. Período. Cretácico, entre 85 y 75 millones de años atrás. Ubicación. América del Norte dieta. Carnívoro envergadura. 1,83 metros peso aproximado. 13,6 kilogramos aproximadamente. El teranodón fue uno de los pterosaurios más grandes. Sus ejemplares tenían un cuerpo pequeño, pero especialmente diseñado para volar adecuadamente, a lo cual contribuían también sus patas débiles y chicas y su casi ausencia de cola, que era muy chica, junto a sus grandes alas. Estas propias características a la vez deben haber condicionado las estimadas dificultades de la especie para desplazarse en tierra. Según los especialistas, el teranodón pudo haber volado a velocidades cercanas a los 48 kilómetros por hora y sus alas eran tres veces más largas que las del ave contemporánea más grande, el albatros. Por todo esto, se calcula que fue el verdadero maestro de los cielos en el periodo que le tocó vivir y a pesar de no tener dientes, su gran tamaño, algunos hasta 7 metros, y su habilidad para volar lo convertían en un temible depredador, aunque se alimentaba mayormente de peces. Dinosaurio preondáctilus. Periodo. El preondáctilus vivió durante el último periodo triásico, entre 215 y 200 millones de años atrás su ubicación. Algunas partes de Europa dieta. Carnívoro envergadura. 0,30 metros peso aproximado. 0,91 kilogramos. El preondáctilus fue uno de los primeros terosaurios y de los más pequeños, tal vez incluso más chiquito que una paloma moderna. Sus dientes eran pequeños y puntiagudos, lo que indica que tal vez se alimentaba mayormente de peces pequeños que capturaba fuera del agua e insectos. Sus alas eran muy diferentes de las de aves contemporáneas o los murciélagos, y medían solo 18 centímetros de lado a lado. Similar al de muchos otros dinosaurios voladores, los huesos del esqueleto de esta especie eran huecos y estaban llenos de espacios de aire, lo que los hacía ligeros y los capacitaba para volar eficazmente. Bueno amigos esto es todo. Si les gustó suscribanse, denle en like, compartan y comenten lo que quieran si el vídeo les gustó, muchas gracias.